Estamos en el albergue Ferramenteio, te lo voy a enseñar, el mejor albergue del camino, según mi opinión, mira, esto es la cocina, aquí puedes hacerte lo que quieras, cocina vitrocerámica, horno, máquinas de bebidas, de cafés, frigorífico para que guardes las cosas, todo esto es para comer, todo este sitio, sala de televisión, la recepción, internet, duchas de señoras, que no puedo entrar, caballeros, muy limpio todo, servicios, muchas modernitas, y nos vamos a los dormitorios, literas separadas, todo está vacío, hay mucho sitio, mucho, mucho sitio, este es Melchor que viene con la ropa, con la colada, más sitio libre, es enorme, y por último os enseño, donde se nos va la ropa, aquí se dejan las gotas, para que nos sepa... ...